Si en los colegios privados de Sucre el panorama es negativo, en las instituciones públicas es aún peor. Así lo afirmó el presidente de la Hades, Ubaldo Corrales, quien aseguró que aún no han podido calcular la cifra de deserción estudiantil en los planteles educativos del departamento, en especial en los colegios de las zonas rurales, donde los estudiantes no lograron tener conexión a Internet, sumado a la falta de ingresos económicos en los hogares y de implementos educativos. Esa es la preocupación que tenemos y por eso se lo menciono. Y se lo menciono porque usted sabe que si hay preocupación en los colegios privados donde las personas, los padres de familia tienen los recursos y tienen las garantías para mantener a sus hijos, imagínese en las instituciones educativas oficiales pobres, apartadas del departamento del municipio de Sincerejo, donde no hay las condiciones, donde quedaron los padres de familia sin empleo, sin condiciones económicas, donde se está aguantando hambre físicamente, donde los jovencitos en vista de que no hay opciones tratan de buscar trabajo, tratan de... y se alejan de la escuela cuando es un derecho fundamental contemplado en la constitución y en ese sentido nosotros la exigencia es que el gobierno garantice todas las condiciones para que los niños, jóvenes y adolescentes puedan permanecer en las instituciones educativas desarrollando su proceso formativo porque aquí, como os dije, es un derecho y el derecho que tiene todo colombiano a formarse, a educarse. Esa es la preocupación y el gobierno no le está prestando la debida atención a eso. El directivo aclaró que ellos están dispuestos a regresar a las aulas de clases siempre y cuando se cumplan con los protocolos de bioseguridad. La alternancia tiene que ser concertada entre el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, las entidades territoriales, las instituciones educativas, los sindicatos, los padres de familia, en fin, que se vea. Porque es que es fácil por parte del gobierno decir relación técnica alumno-maestro. O sea que un maestro puede atender 40, 45 estudiantes en un aula, pero hoy no ha dicho el gobierno relación técnica, unidades sanitarias, número de estudiantes que van a ir a la alternancia o lavamanos y número de estudiantes que van a ir a las instituciones o el número de dispensadores de gel, de antibacterial, de jabón, en fin, las toallas, todo eso. Las instituciones oficiales son pobres, pobrísimas. ¿De dónde va a sacar un rector para tener todos estos elementos que están pidiendo? Entonces aquí es una irresponsabilidad del gobierno nacional y a la ministra de Educación. Venga a los contextos regionales, departamentales, donde está la situación difícil, donde no hay agua potable, donde no hay energía, donde los colegios en ocho meses están totalmente abandonados porque no hay servicios generales. O sea, cómo se hace la asencia, cómo se hace ahí el mantenimiento para que los niños no corran el riesgo de contaminarse. En varias oportunidades, las comunidades educativas de diferentes colegios de Sucre han denunciado el abandono en el que se encuentran las instalaciones de los planteles, los cuales están destruidos. No cuentan con sillas, abanicos y mucho menos con baterías sanitarias óptimas. Telenoticias para estar bien informado.